Música ¡Qué rico! ¡Ah! Además de que la vena... ¡Vamos a Lleva! ¡Hasta sale más! ¡Ahora está bien enviado! ¡Sí! ¡Gracias! No pero... ¡Sapo vio todo y de ahí se saca listo! ¡Y se puede sacar! De todo lo que hiciste, puedes sacar estos pictures. Y están mucho más. No, yo sé, pero no podía tomar la foto para meterme yo. Solo metí en video y ya después se sacan estos pictures de ahí. Un montón, las que quieras. No importa que le pueda meterme aquí porque no se funda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que se pase! ¡No vente! ¡Ya vente dónde va! ¡Michorro! ¡Mira! ¡Michorro! 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 ¡Ale! ¡M �clán! ¡¿Ale?! Y, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Ya pasó la foto! ¡Aquí es la cara exitosa! ¡Aquí es la cara normal! ¡Hombre churro! Oigan, yo no la verdad no sé. ¿Aquí es el churro? ¿Ah? ¿Aquí es el churro? ¿Aquí es el churro? ¿Está subiendo el churro? ¿Está subiendo el churro? Sí. Te puedes seguir, te puedes ir caminando y él atrás de ti. ¿La vas a tener a tu churro? Sí. ¿Pero cómo es que... ¿Está solo sin el churro? Sí. ¿Está teniendo miedo? Sí, y él solo te exige. Tú le pones el que te sientas y ahí va con tu carrito. ¡A la ley! ¡A la ley! Sí. ¡A la ley! ¡No, eso es lo que me he despertado! ¡No, eso es lo que me quedas presente! ¿Lo siento? ¡No! ¡Yo estoy muy bien! ¿Estamos dejando eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estabamos más que intento que... No, no, no. ¿Te vas a comer? ¿Te vas a comer? ¿Te vas a comer? ¿Te me escapaste? ¿Te me escapaste? ¿Te escapó? Pero para la otra? La primera. Bueno, la otra sigue dicho que sea doble con quinta. Bueno, muy bien. Vamos a ir a grabar. ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Dale! ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Dale, Camura! ¡Vamos! manda? oh no? si? si? desde que llegaron se los asistieron ese es el mayor vino, oye me están lamentando si, pues si si? por las corazones se te recuerdo si? 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 y ah 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 No, 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 no. No, 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 no.